Bueno chavales, pues ya he invitado a Jack Se toca segunda jornada, ya sabéis que ya ganó su primer partido 1-0 a Pumuscore Que yo gané el primer partido 4-0 a FD FIFA Así que es un partido entre dos de los líderes esta semana Vamos a ver qué tal Bueno pues, ahí está Jack Joder, se me ha olvidado comprar la nueva equipación, tío Sigo con la de la Juventus, pero bueno Pues nada, vamos a ver qué equipo saca Jack Creo que saca uno de la Premier Ahí está, Etoid, me da mucho miedo Etoid Yo voy a jugar con el de la Bundesliga No los he probado, no he jugado ni un partido con ellos Hay alguno que tiene una química que no es que la quiera Por ejemplo, ahora tiene motor Pero bueno, da igual, es igual, no hay excusas Vamos allá, eh Me va Bien, goche Vamos, Robben Oh, qué putada Bueno, Robben, bien, bien, bien Vamos, Robben, que te vas solo Qué lento, Robben, tío Qué mal, qué lento Cagada Y gol, de cabeza Algo guarro Bueno, ha sido de córner Yo de córner no puedo hacer otra cosa que centrar Tienes, siempre tienes un montón de ocasiones Al final tiene que ser de cabeza al guarro Pero a ver Córner O gol de Lewandowski Sif Ahí está Que de cabeza, pues es una máquina Aunque yo no hago centros Así que no le voy a sacar mucho partido, se supone Otro córner, verás Uf Es que los córner dan un asco en este juego Dan un asco Vale Otro córner Otro córner Madre mía Nada Loco Bueno, descanso De momento bien De momento bien En defensa sobre todo Antes hemos marcado de córner No había forma de marcar de otra manera De momento No ha celebrado ni el gol de córner Es que de córner A mí marcar de cabeza es que no me dice nada Pero bueno, como veis Seis tiros a cero Posesión La verdad es que Jack está fallando muchos pases Vamos a ver qué tal la segunda parte Ojo, tío No Uf Le has visto bien Vamos, Roy Qué bien Ay, qué tiro, macho Bien, Mundogan Bien robado Joder Vamos Qué buena Vamos, Robert Haz una guapa ahora Es que no Es que no Es que no Qué mal, tío Qué mal Aguate, tira Joder Y otro córner Me la está parando todas Howard Y otro de córner Es acojonante Santana Es que me la está parando Toda la gestión normal Y tengo que marcar de córner Es que esto es una puta mierda Es que no lo voy a celebrar Un gol de córner A mí un gol de córner No me dice nada Tío Y un gol de córner Me parece el Sida Vamos Vamos, Roy Hombre Tío, es que me la para todas El hijo puta El Howard este Buen portero, eh Vamos Joder Macho Vale Bien Neuer Un tiro que has parado Bien Un tiro a puerta Y la ha parado Bien Neuer Bien Es que a las contras Esta alineación Ya sabéis que es una puta mierda Me pillan Jodidamente mal Vale Vale, vale, vale Fuera Eh Madre, tío Y ese hay que hacer solo, tío Ese hay que hacer solo Menos mal que ha tirado el muñeco Menos mal que tiene el muñeco Menos mal que tiene el muñeco Fuera, fuera Vale, vale Vamos a marcar un gol Por debajo Tío Madre, madre, madre Cuatro contra Guatén ¿Dónde va Santana? ¿Dónde va Santana? ¿Dónde va Santana? Madre mía Tres contra uno Menos mal Menos mal Bien defendido ahí Bien Vamos a Lewandowski Joder, vamos Joder, Howard, tío Es que ni un que Lewandowski Tenga tiro 99, macho Madre mía El Howard este Me lo para todo Es que Santana de cabeza es la hostia Eso es Cosota Que bien, Goche Vamos, Goche Es acojonante, tío Es acojonante Luego vendrá gente diciéndome que he marcado de córner solo Joder, macho Si es que no, se puede Vamos Golazo, hombre Golazo Por fin Buen gol de Gundogan Ahí está Menos mal, tío Ya me estaba rayando Buen gol, eh Buen gol Menos mal Es que a mí marcas de cabeza es que no me gusta, tío Bien, Gundogan Buen tiro ahí Ahí está Bueno Bueno Tres a cero Vamos Tira, tira, tira Pero tira No, hombre, no Ojo 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 Vamos, Boatén Vamos, Boatén Máquina Ahí está Pues parece que va a ser otro 4-0 con la primera jornada Máquina Boatén Ahí está toda la fuerza y pam Boatén If Muy bueno, eh Os lo recomiendo Si tenéis monedas para pillarle Boatén If Muy bueno, eh Tiene mucha llegada Y buen tiro Bueno, pues 4-0, chavales Otro 4-0 más Los dos primeros goles de córner Pero bueno Al final Hemos maquillado un poco bien el resultado Y un poco mejores goles Buen partido, Jack En defensa se ha estado mejor de lo que parece Lo que pasa es que El equipo de la Liga este es muy bueno Y bueno, yo en defensa la verdad es que he estado muy top Vamos a ver las estadísticas En defensa he estado muy bien, la verdad Como en el primer partido, más o menos Vamos a ver Las estadísticas Y bueno Ahí tenéis 17 tiros 15 han ido a portería Me los ha parado todo Howard Me lo ha parado todo 15 tiros a puerta De los 17 Y bueno, pues eso ha sido todo, chavales Ya sabéis que tenéis en la descripción la web Donde tenéis toda la jornada La quiniela para apostar y ganar monedas Y luego también tenéis mi web de monedas Si queréis comprar Y un tutorial de cómo comprar monedas Así que bueno Os espero en la siguiente jornada La próxima semana Me toca contra Tobalink Y nada, si os ha gustado dejáis un like Comentar Ir al canal de Jack A ver cómo ha encajado En los goles y el partido Y nada Nos vemos en otra, chavales Venga Chao Chau 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 ¡Gracias!